¿Qué es la concurrencia de todos los actores para las transformaciones territoriales? El tema de la transformación territorial se ha leado un valor un poco mítico al tema del cese al fuego, de tal manera que lo fundamental aquí y en eso es la diferencia incluso con gobiernos anteriores, no son tanto los acuerdos sino esos procesos donde concurren cada cual a su manera los gobiernos locales, las autoridades territoriales, las comunidades y desde luego el gobierno nacional también. La comunidad internacional, los empresarios, todo ese proceso para transformar territorios que hoy viven en el abandono, en la pobreza o sumidos en las economías ilegales puedan llegar a transformar esos territorios. Y desde luego pues crear una civilización que esté mucho más de acuerdo con el mandato constitucional que emana la constitución del 91, a seguir viviendo en la precaria condición de ilegales, en la precaria condición de pobreza y eso es el nombre, en fin, de la paz en muchas partes de Colombia. Y por supuesto el tema del cese al fuego es un facilitador. Nosotros hemos encontrado desafortunadamente que en algunas partes donde se han planteado transformaciones territoriales, muchas veces los armados entonces decretan paros armados, decretan confinamientos y en fin, dificultan todo ese proceso de transformación en lugar de ser unos facilitadores y unos concurrentes en esas transformaciones. Comisionado, digamos en las últimas, en el último mes ha habido amenazas de la facción de mordisco contra los bloques con los que ustedes dialogan en esas zonas donde quieren hacer el plan territorial, digamos en el Consejo de Paz y Seguridad se trató de ese tema y de una, pues de posibles medidas en medio del cese al fuego. Sí, desafortunadamente este grupo que lidera Iván Lozada o como se le llama popularmente como Iván Mordisco, ha sido una serie de frentes, no es un solo frente, que hoy no ven una oportunidad de la paz con este proceso con este gobierno, de tal manera que siempre se oponen, siguen atentando contra las comunidades, siguen reclutando menores, siguen extorsionando, siguen por fuera de la mesa. Y desde luego, lo ideal es que ellos reflexionen y sobre todo que mirando lo que puede ocurrir en otras regiones tengan una nueva visión de un camino distinto al que ellos en este momento tienen. Y comisionado, sobre el cese al fuego, ¿se confía en que efectivamente se extenderá entonces? Sí, de eso estamos seguros. Lo que el presidente ha puesto de presente es que va a depender mucho de las transformaciones territoriales y que el monitoreo no se haga solamente del cese al fuego, sino debido a los planes que se hagan, sea un componente de esas transformaciones territoriales, pero no sea lo fundamental. Con el tema del monitoreo y verificación, usted dice que va el lunes para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y allí, no sé si le entendí bien o mal, ¿se va a plantear la posibilidad de que la ONU monitoree, verifique todos los procesos de cese al fuego, de todos los procesos que hay, incluso por ejemplo los procesos urbanos y el proceso con el Clan del Golfo? No, el Consejo de Seguridad no monitorea el cese al fuego, sino en la implementación, la implementación de los acuerdos que se hagan. De tal manera que, como en este momento estamos en unos procesos que seguramente generan nuevos acuerdos, que son de realización inmediata, entonces Naciones Unidas puede monitorear esos acuerdos que se hagan con estas organizaciones, que como ya apunté en la instalación que hicimos, no son procesos residuales. Todo proceso de paz es muy importante y no es solamente importante el proceso que ya se hizo con las FARC. Es decir, el gobierno va a llevar esa propuesta al Consejo de Seguridad formalmente. Sí, exactamente. Comisionado, usted hace unos minutos decía que había una transformación en los territorios por parte de las comunidades y los guerrilleros de las disidencias. ¿Qué tipo de transformaciones tienen estos territorios y por qué es importante en medio del diálogo? Pues porque en muchos de estos sitios los guerrilleros han construido infraestructura, han construido carreteras, escuelas, han hecho cultivos que no son solamente los cultivos ilegales, sino cultivos sustitutivos. En fin, han empezado a desarrollar nuevas civilizaciones, han hecho en muchas partes lo que no ha hecho el Estado. Pagan profesores, pagan médicos incluso. De tal manera que lo que se plantea es que el Estado, hay que legitimar ese Estado que nace y no nace solamente con los guerrilleros, sino que nace con esas comunidades. Porque no son los guerrilleros que han dejado el fusil y que empiezan a hacer las carreteras, sino las comunidades las que han venido construyendo también esas carreteras. Con mucho esfuerzo, desde luego, atendiendo a sus necesidades, que han construido esas escuelas. Por supuesto allí con la colaboración de estos actores ilegales. De tal manera que la gente sobrevive y construye civilización que a veces el Estado Nacional, en lugar de reconocer, destruye. Creo que en eso hay un cambio de paradigma, en que no todo lo que hace un ilegal es malo. Por supuesto, la ilegalidad en sí misma es mala, la violencia en sí misma es mala, pero muchas de las cosas que hacen estos ilegales pueden ser buenas y pueden ser rescatables para construir Estado, porque el Estado no llega siempre a Bogotá. El Estado a veces lo construye la gente allá en los sitios. Entonces es darle fuerza, alentar esas construcciones de Estado y desde luego que esas construcciones tengan perdurabilidad, tengan sostenibilidad y que no sean flor de un día, sino que se perpetúen a través de los años.